Esta es la historia de una travesti llamada Bridget, cuyos únicos amigos vivos eran Megatroll y Ale pa' tu casa. Todos tres, es decir, tres machos y únicos machos sin ninguna hembra, a ver si os habéis entendido, iban en busca de la homosexualidad adentrándose a las montañas más empalmadas de la ciudad. Llegando hasta el punto de las putas montañas, allí en esos momentos la travesti Bridget se mareó por culpa del porro de marihuana, ve a saber que tenía ese porro, y tuvo que tirarse el vacío pensando que la piscina de su casa estaba allí debajo. Ay, que no tiene piscina, ni casa tampoco seguramente. Los dos amigos le hicieron la prueba para ver si estaba mareada, y como no lo estaba, Megatroll perdió la apuesta, es decir, que su amigo lo mató, por hijo de puta, te lo mereces puto. Y bueno, como yo soy el creador de este vídeo, como soy el creador de este canal, voy a ser como Allah y los voy a salvar todos dos, ¿vale? Os quedáis sin fianza de moriros. A fin y al cabo, más adelante, querían tirarse a precipicio intentando hacer Superman, pero al final, se liaron a hostias intentando saltar el último. ¿Quién ganará? No lo sé, pero como estamos viendo en pantallita, estaban intentando hacer algo guapo, estaban intentando hacer algo puta, pero como siempre, Bridget, la travesti, lo tira el primero y estaban intentando tirar el segundo, y vamos a ver cómo acaba todo. Vamos. ¡Era coña! ¡Ja ja! ¿Qué te has creído, puto? ¡Mierda, hijo de puta! Bueno, más adelante, en este vídeo, Bridget la cagó, ya que como podéis ver, cayendo seximente por las rocas, aparte de hacer el gilipollas intentando darle fuerte a ese gilipollas amigo suyo, intentó vacilarlos a todos ellos dos, los machos, ella que es seximente gilipollas, pues se cayó por el precipicio intentando hacer Superman, no lo pudo hacer ya que sus amigos le daron un gran tortazo por la espalda intentando hacer como Superman. Como podemos ver en pantallita, estaba tirando por debajo, estaba intentando hacer el gilipollas hasta que le dieron por debajo bien fuerte, se fue directamente hacia abajo, ¿no? Hacia el precipicio intentando hacer Superman, pero como no pudo, se mató. Este vídeo, esta parte del vídeo que estáis viendo es algo bastante raro, es algo bastante paranoico, ya que estaba esta tía con Ale pa' tu casa, estaban intentando hacer algo raro antes de llegar en la primera acción. Esta parte del vídeo, chavales, os lo quiero decir, estaba esa chica con ese chico antes de empezar todo el vídeo, ¿vale? Es algo inédito, algo que no ha aparecido hasta ahora, algo que era completamente antes de lo sucedido. Y bueno, la chica le dijo que por favor saliera de la moto, que quería hacer una cosa muy rara, y el chico se lo creyó, ¿no? La chica le siguió el rollo a él, él le siguió el rollo a ella y hasta que le dijo quítate el casco, te quiero ver la cara y ahí te quedas, hijo de puta, yo me voy para adelante que quiero hacer una gran acrobacia, hijo de puta. La tía siguió directamente para adelante intentando hacer algo bastante bonito con la moto y bueno, podemos ver una gran homosexualidad del mundo del GTA V. Aparte, cuando llegó a su casa, antes de llegar a su casa, antes de querer aparcar felizmente su coche, intentó hacer una acrobacia divertida hasta la puerta de su garaje. No pudo por diferentes circunstancias de la vida, así que giró el coche, siguió adelante, doy otra vez la vuelta intentando hacerlo bien, y esta vez sí que lo hizo bien. ¡Chavales! Ahora sí que me tengo de despedir del vídeo, espero que os haya gustado el primer vídeo amorístico de mi canal, no sé si está muy currado, pero yo me lo he currado bastante, me lo he currado muchísimo, o sea que nada más, like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aparcado puta! ¡Suscríbete al canal!